Pero nosotros no nos queremos ni nos vamos a quedar ahí. Nosotros, el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza y así está dispuesto a comunicárselo, si fuera necesario, directamente a la hermandad de cofradías cordobesas, sabemos la labor tan importante y especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia que han hecho la hermandad de cofradías cordobesas, somos conscientes, y que, estando o no dentro del convenio, esa labor requiere reconocimiento y requiere apoyo económico, claro, firme y decidido por el Ayuntamiento de Córdoba. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar para buscar la fórmula de tal forma que la hermandad de cofradías de Córdoba tengan el reconocimiento y la cuantía necesaria para poder seguir manteniendo sus actividades durante el año 2021 y que puedan ver reconocida el importe que, en un principio, el equipo de gobierno quería que se le destinase con un incremento de 80.000 euros sobre lo anterior en el año 2020. Que de esos, si antes cobraban 220.000 euros habiendo Semana Santa, pues el esfuerzo yo creo que ha sido importante por todos, por todos, por la hermandad de cofradías cordobesas, pero también, bueno, pues en parte por los servicios del Ayuntamiento de Córdoba, que han sido capaces de que se justifiquen adecuadamente 149.000 sobre los 220.000 euros que se cobraban antes, insisto, en un año sin Semana Santa, que esa ha sido la peculiaridad, que si no hubiera pasado esa circunstancia desgraciada para todos, pues ahora mismo no estaríamos hablando para nada de este tema, sino sencillamente si hubiese procedido al pago del total del convenio de los 300.000 euros, estoy seguro. Pero ya digo, y repito e insisto, nosotros queremos, como equipo de gobierno, que se reconozca la labor de la hermandad de cofradías, y en el ámbito social, cultural, asistencial, de la forma que, evidentemente, legalmente proceda y sea viable, técnica, jurídica y económicamente, se le reconozca a las cofradías el total de su labor. Y en eso estamos, a eso se va a dedicar el alcalde con todos los delegados, especialmente con la delegada de promoción y el delegado de Hacienda, que son los que tienen más, tienen que ver de forma directa en esta cuestión, y estoy convencido, y así quiero que se lo transmitan a la hermandad de cofradías cordobesas, que también estén convencidas que ese reconocimiento económico se va a dar. Estamos trabajando para que sea la fórmula adecuada, para que sea de la forma más eficaz y más rápida posible. ¡Gracias!